En los rachos babosicos Ha nacido un padre andero Darío le da buen nombre Es un amigo sincero En cuestiones de mujeres No quieren retrasar La bonita sin la fea Toda la quiere pared Darío Adiós al monte Ay Juan de León Me dice Darío Yo quiero una fiesta Me dice Darío Yo quiero una fiesta Ay que empieza temprano Hasta que apanezca Que empieza temprano Hasta que apanezca Y se la tocamos Rafael Vargas Me dice Darío No me voy de aquí Me dice Darío No me voy de aquí Si no queda nombre Cuento que llame Si no queda nombre Cuento que llame Bueno bueno Darío No me voy de aquí No me voy de aquí No me voy de aquí тобой Cの write Se dice la río, ya que hacía de día Se dice la río, ya que hacía de día Que me le saludo, hombre a Pablo Díaz Que me le saludo, hombre a Pablo Díaz Pablo Díaz de la brisa Venga, lo vio, amigo Díaz de la brisa Fuerte, fuerte Pero bueno, venga de ahí está gracio Pero qué muchacho que toca con Dios, carajo